Muy buenas superhéroes, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal después de un tiempo desaparecido porque hoy es una ocasión especial, hoy ha llegado el último episodio de la primera temporada de que pasaría si el final de What If, el cierre de estas 8 o 9 semanas de serie hemos tenido aquí un transcurso que empecé a analizar, llegué hasta el cuarto episodio pero después corté por lo sano, no seguí haciendo los análisis pero creo que para este final de temporada si merecía la pena hacer un vídeo para analizar pues esta serie que he visto en redes sociales que está dejando muchos sentimientos encontrados estoy viendo gente que está muy satisfecha con la serie, gente que no está tanto y por eso quería hacer este vídeo para comentar un poco que me ha parecido la serie evidentemente voy a centrar más en este episodio final pero si quiero hacer como un análisis un poco general de lo que ha sido la que ya sabemos que es la primera serie animada de Marvel Studios y que es el principio de muchos más proyectos animados que están por venir en la plataforma Disney Plus y quién sabe si para el cine, eso de momento no la han abierto evidentemente os abierto de spoilers porque vamos a hablar de este noveno episodio titulado ¿Qué pasaría si el vigilante rompiese su juramento? es decir, si Uatu decidiese pues básicamente inmiscuirse en los asuntos del universo todo a raíz de lo que vemos en el último episodio, en el octavo episodio que se había emitido Dentro, dentro y comenzamos Este noveno episodio pues básicamente empieza un poco a raíz de lo que vimos en el anterior pero no es una continuación directa, si hemos ido viendo como los diferentes capítulos eran muy independientes pero como se veía venir en este final de temporada todo se iba a unir y eso es lo primero que tenemos en el capítulo vemos a Uatu pues pasándose por los diferentes universos y recolectando, recogiendo, uniendo a los diferentes superhéroes que van a formar lo que él mismo denomina y ya conocíamos gracias a la campaña promocional los guardianes del multiverso ¿Qué ocurre? que tenemos una persona más que se cuela en la ecuación se cuela Gamora ¿Por qué? ¿Por qué de repente tenemos aquí a Gamora y Gamora no ha tenido capítulo de introducción? Pues esto es algo que ya veíamos que iba a ocurrir ¿Por qué? Porque la serie iba a tener en origen 10 episodios se han cargado uno por el camino este episodio han dicho que era pues el más divertido y todo apunta a que era este episodio dedicado a introducir a Gamora a contarnos su historia y por qué tienen la armadura y la espada de doble hoja de Thanos ese capítulo no se ha eliminado, está pendiente para la segunda temporada pero directamente aquí sí la meten en la ecuación es decir, la colocan como una de las guardianes del multiverso tras esto vemos que el capítulo pues no se enrolla demasiado es un capítulo que tiene mucho ritmo y rápidamente Watu pues les cuenta que existe esta amenaza que es Ultron y que básicamente pues tiene muchísimo poder ha visto que existe un multiverso y por tanto está todo en peligro todos los universos están en peligro por tanto ellos son la última salvación y no tardan mucho en poderse de acuerdo y en idear un plan de ataque contra Ultron en ese plan de ataque entra en juego Gamora con esa máquina para destruir las gemas no sé si esto es algo que íbamos a ver en su propio episodio en su explicación porque allí parece que lo ha construido para cargarse las gemas incluso Watu responde diciendo que cada uno de ellos habían sido elegidos por algo en referente también a ese movimiento de Gamora cuando tiene esa salida me pega que será que en su universo le ha quitado las gemas a Thanos o algo por el estilo supongo que tenemos que esperar a la segunda temporada para descubrirlo y bueno sin mucho embrollo básicamente es un episodio que como digo tiene un ritmo muy trepidante y por eso también pasa muy rápidamente a la acción no se enrollan y básicamente van al encuentro contra Ultron tenemos ahí un momento muy épico y creo que eso ha sido uno de los grandes aciertos de este episodio que ha sido muchísima acción hemos visto muchas cosas que nos gustaría ver en el UCM en un momento dado que posiblemente no lo lleguemos a ver nunca y por eso yo creo que a muchos fans les ha gustado ¿qué ocurre? que también tenemos el camino que es un episodio que suena demasiado acelerado es decir, tenemos muchos huecos tenemos muy poco desarrollo de los personajes anteriormente realmente para llegar a esta conclusión en la que todos se unen sin ningún tipo de problema no se producen choques entre ellos es todo muy happy flower y unen fuerzas de una manera muy fácil por tanto nos encontramos con un episodio que nos da dosis buenas pero también tenemos carencias y creo que también esa ha sido una de las problemas que ha presentado esta serie a lo largo de todos los capítulos nos han dejado momentos muy buenos pero que realmente lo que es el núcleo de la serie no ha ofrecido nada especialmente atractivo por lo menos para mi gusto es decir, es una serie que me gustaba la he ido viendo cada vez que iba viendo los episodios me gustaban pero no he llegado a conectar de una manera en la que yo diga estoy deseando ver el episodio de la semana que viene porque es que incluso hay determinados capítulos que a nivel de trama tenían también sus carencias es decir, tú te podías analizarlo y realmente había cosas que no encajaban había piezas del puzzle que faltaban e incluso había determinados acontecimientos que no estaban ordenados adecuadamente dentro del UCM o que a lo mejor no solo había cambiado una cosa en ese universo sino que habían cambiado varias cosas era todo demasiado raro por eso tampoco creo que sea una serie que debamos ver con muchísimo análisis no obstante este capítulo sí que ha dejado también su pequeño giro argumental porque incluso el final parecía que se iba a desarrollar de una manera pero Watu realmente ya había visto lo que iba a pasar había visto todos los futuros casi en ese guiño a Doctor Strange él había visto todo lo que iba a pasar porque él se dedica precisamente a eso y sabían que no iban a destruir las gemas que había otra conclusión para esta situación y por eso también los había reunidos a ellos por eso los necesitaban a ellos porque cada uno iba a cumplir una misión en todo este problema que había para detener a Ultron me ha gustado ese giro porque yo pensaba que iban a resolverlo todo de una manera también muy feliz muy friendly y al final pues hemos tenido ese final en cierta manera abierto de hecho yo creo que muchos de nosotros cuando hemos visto ese movimiento de Killmonger cogiendo las gemas yo creo que más de uno hemos dicho ostras que van a abrir un melón impresionante aquí que van a abrir el melón de la segunda temporada ostras ostras lo que se viene pero al final no ha sido tan así no hemos tenido ese momento y lo han resuelto pues de una manera que realmente deja la puerta a seguir haciendo cosas y básicamente hacer cosas con todos los personajes no se han cerrado ninguna puerta y quizás eso también es lo interesante de la serie ¿por qué? porque ya han confirmado que tenemos segunda temporada es decir, va a haber segunda temporada han dicho que esperan estrenarla en 2022 los episodios ya están escritos lo dijeron de hecho ayer en una entrevista está todo ya planeado y también han dicho que la idea es que en la segunda temporada se centren un poco más en el desarrollo de los personajes más en la historia de los personajes no como han ido en esta primera temporada que prácticamente han ido un poco a salto de matas y realmente eso es lo que ha provocado que tengamos al final unos sentimientos encontrados que notemos cierta desorganización que parecía que faltaba como una estructura bien marcada sabíamos y está en la serie eso sí está bien hecho que tenemos un desarrollo hacia los guardianes del multiverso pero realmente tampoco es que haya un camino especialmente muy desarrollado que lleve hasta allí básicamente te he ido presentando héroes y llega un momento dado que Watu que es un tercero llega, los reúne a todos y los enfrenta contra una gran amenaza es decir, tampoco es que haya un gran desarrollo a nivel de estructura y tiene pinta que para la segunda temporada sí quieren trabajar algo más en desarrollar los personajes que hablando de personajes en este episodio creo que hay dos favoritos para todos porque han sido también los que han tenido más desarrollo por un lado tenemos a Doctor Extraño Supremo que creo que yo creo que se ha salido completamente de la idea que tenemos todos ha sido una versión de Doctor Strange especialmente poderosa yo creo que también nos hemos quedado un poco flipados cuando ha hecho determinados poderes como por ejemplo cuando Ultron parecía que se había cargado el planeta y de repente Doctor Strange hace como que se traga esa energía y no pasa nada todo se resuelve y adiós problema que nos hemos quedado todos diciendo ¿qué ha hecho Doctor Strange? ¿por qué no se carga Doctor Strange de un golpe ya a Ultron? es decir, estaba como excesivamente potenciado y chocaba un poco chocaba un poco esta versión de Strange de Strange incluso el mismo final del episodio queda un poco raro como que Strange tenga esa capacidad de encerrarlos a ellos dos y que los otros se queden ahí tan campantes sin que pase nada parece que los congela es una cuestión muy interesante porque han presentado un personaje muy poderoso y afortunadamente está redimido es decir, es alguien con muchísimo poder pero que al mismo tiempo es bueno por tanto no sería una amenaza futura no sé, eso puede dar pie a muchas cosas si es que deciden recuperar a Doctor Strange y luego el segundo personaje es evidentemente Capitana Carter ella protagonizó el primer capítulo de la serie y en este episodio ha mostrado una versión muchísimo más entretenida una versión con la que yo creo que se conecta aún más a mí me faltó conectar con Capitana Carter en el primer episodio me gustó fue un personaje que me atrajo me gustaría seguir viéndola pero no me llegó a encantar en cambio aquí hemos visto pues una versión muchísimo más interesante más desarrollo no sé, había algo había una estética un aro en ella una imagen que desprendía que a mí me ha enamorado y me ha gustado muchísimo además empezando el episodio haciendo ese homenaje a Capitán América el soldado de invierno con esa conversación con Viuda Negra esa parte es que me ha gustado muchísimo y está claro pues que Capitana Carter va a seguir siendo una de las favoritas que además también está confirmada para la segunda temporada por contra el resto de personajes se quedan más en un segundo plano Tachala Star Lord prácticamente no hace casi nada Partitor también tiene ahí sus momentos pero tampoco es que llegue a triunfar no llega a salirse no llega a sorprenderse es más un poco pues casi el tontorrón que va dando golpes ahí al azar y prácticamente no hace nada y tenemos a Viuda Negra que sí la saca a su lado pues un poco más estratega y es un poco también la que realmente salva este problema cuando consigue pues darle ese giro a Ultron insertarle el virus de Zola que además nos han dejado ese maravilloso guiño con la cara de Zola en el cuerpo de Ultron claro guiño a los cómics y es un poco la que salva todo pues gracias a su mente y es que realmente están un poco divididos los roles tenemos ahí una negra como la parte un poquito más inteligente Capitana Carter que es la líder dos horas extrañas casi hace las veces del Hulk con la fuerza tenemos ahí un poquito de todos los roles y eso hace también que funcione muy bien el grupo el resultado que tenemos fue ser un episodio entretenido con muchísimos momentos épicos batallas impresionantes a nivel estético a nivel visual casi parecería de fotografía es maravilloso pero que realmente te falta desarrollo es decir tienes aquí lo que pues en una película desarrollaría a lo largo de hora y media o de dos horas aquí va con un ritmo muy abrupto lo agradeces porque al fin y al cabo tienes un ritmo trepidante pero después cuando terminas el episodio dices hay cosas que me faltan en consecuencia se me queda también un sabor un poco agridulce con What If no puedo más que coincidir con muchas de las opiniones que estoy viendo por internet de que bueno pues es una serie que se salda hombre no con un aprobado justito pero no es el mejor producto de Marvel que hemos tenido hasta ahora se puede quedar en un 7 un 8 un notable alto una buena puntuación pero no es el mejor trabajo de Marvel Studios quiero pensar que ha sido un poco también a causa de la pandemia que se han visto pues obligados a tener que trabajar de una manera más independiente con los episodios y que le falta ahí un poco de cohesión entre todos y que esto de cara a la segunda temporada se pueda resolver no obstante no es un super fallo mayúsculo que se haya cargado la serie por eso digo que ese salda con una buena nota pero no es lo mejor de lo mejor para mi sorpresa el episodio no ha contado con ningún teaser directo a la segunda temporada pero si tenemos escena post créditos sabíamos que algo hoy vamos a tener allí tuvimos una entrevista del equipo creativo de la serie un poco hablando del final avanzándolo y sobre todo también hablando un poco de la segunda temporada y dejaron caer que algo veríamos y hemos tenido esa escena post créditos que tiene lugar cuando Capitana Carter regresa a su universo allí se encuentra con la vida negra de su universo y ella le dice que se han encontrado algo ni más y menos que al Machacaidra la armadura de Steve Rogers que estaba allí pues en ese barco y que pasa que hay alguien dentro del Machacaidra y no puede ser otro que el bueno de Steve aquí se ha marcado Marvel Studios un pues un el soldado de invierno pero con Steve ahora habrá que ver exactamente como se resuelve esto vamos a tener a Steve con un desarrollo similar al soldado de invierno es decir que le han borrado la mente y por tanto va a ser malo o lo vamos a tener directamente como pues como alguien bueno que va a luchar junto a Capitana Carter no lo sabemos hay que ver también porque Derroteros va la segunda temporada pero yo me inclino a pensar que los vamos a ver pues uniendo fuerzas y vamos a tener pues a Steve con la armadura y a Capitana Carter como pues los futuros héroes los futuros líderes del próximo grupo de héroes que seguramente vamos a seguir viendo en Warriors porque es que no queda otra que seguir uniendo universos si siguen con la senda esta de mostrar escenarios alternativos estamos hablando de universos diferentes y algún tipo de nexo en común tendrá que ver y se tendrá que inventar otra amenaza a batir y que requiera que todos los héroes se unan y hasta aquí mi análisis del episodio hablando un poco en general de la serie y ahora os toca a vosotros quiero saber que opináis vosotros que os ha parecido la serie y nada más os salió en los comentarios adiós y y y y y